El día viernes se ha promulgado la ley con la disposición transitoria que autoriza al gobierno municipal a hacer la nivelación de tarifa y hoy se está trabajando una resolución, se va a devolver la ley al consejo para que sea publicada en la Gaceta y para que en el transcurso de mañana o pasado ya se haga efectivo el cobro de las tarifas nuevas establecidas. ¿Ya es un hecho en esta nivelación? Sí, es un hecho. El transporte ha entendido que los dos bolivianos hubiese sido muy grave para el bolsillo de la gente y nosotros como gobierno municipal hemos entendido que luego de 17 años el sector no había sido escuchado, no se habían atendido las demandas y las familias de los micro son parte del pueblo que también están siendo afectadas por esta crisis económica. Entonces previo a su compromiso de mejoras, previo a que se han creado tarifas diferenciadas como para mujer embarazada, adulto mayor se ha tomado la decisión de nivelar la tarifa en base a un análisis técnico que se ha realizado a través de la ATT, se ha nivelado en un 80. El coordinador del municipio Antonio Campos informó que el alcalde municipal de Cercado el pasado viernes procedió a la promulgación de la ley de nivelación de los pasajes en el sector de los micros. En el transcurso de las próximas horas, esta normativa será subida a la Gaceta Oficial del municipio para que de inmediato entre en vigencia el nuevo tarifario de pasajes en el sector de los micros. Jorge Gareja, dirigente del Sindicato de Micros de la ciudad de Tarija, explicó los nuevos costos de los pasajes a partir de la fecha. El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales aseguró que no van a avalar este acuerdo y responsabilizó de las consecuencias económicas al Ejecutivo Municipal. Vamos a firmar algo que nosotros no lo hemos trabajado. Yo pienso que había varias otras formas de poder esperar y estos tres meses no castigar a la gente porque debía haberse un periodo de prueba donde los micros debieron haber mostrado la voluntad de poder mejorar el servicio. No hay un estudio de costos, no sabemos en base a qué se ha dado los 1.80. Entonces yo creo que definitivamente hay que volver a pensar este acuerdo o en todo caso el alcalde será responsable sobre las consecuencias que vaya a traer el firmar este acuerdo de manera unilateral. Gracias. Gracias. Gracias.